Tengo la tarea difícil de olvidarme de ti de olvidar esperanzas que nunca tu me diste Un tonto es lo único que soy por creer que eras mía y que siempre lo serías y hoy tan solo me queda llorar No sé cómo voy a ser pero te quiero olvidar Pero mi corazón se niega, no te quiere arrancar No hay nadie que tenga la culpa de esto que me está pasando Sabiendo que no me quieres yo te sigo amando Perdí la mente y la confianza en mis actitudes Perdí mi tiempo y mis noches de sueños sentado en una nube Ya no me queda más que desear de buena suerte Mientras yo sigo aquí buscando alivio para mi mente No sé cómo voy a ser pero te quiero olvidar Pero mi corazón se niega, no te quiere arrancar No hay nadie que tenga la culpa de esto que me está pasando Sabiendo pues, sabiendo que no me quieres yo te sigo amando Perdí la mente y la confianza en mis actitudes Perdí mi tiempo y mis noches de sueños sentado en una nube Ya no me queda más que desearte buena suerte Mientras yo sigo aquí buscando alivio para mi mente No hay nadie que tenga la culpa de esto que me está pasando No hay nadie que me diga tan solo una respuesta No hay nadie que tenga la culpa de esto que me está pasando Y toda forma de llegar pasó a tu corazón